...personajes históricos de San Juan que han sido recreados con inteligencia artificial. Una nueva propuesta que creemos que le da valor a la cultura y a la historia provincial. La verdad que una propuesta muy interesante, muy actual, está muy relacionada a todo lo que se está tratando hoy en día. Tenemos muchas opciones diferentes en lo que es lo digital, pero esto la verdad que está bastante bueno. ¿Nos podrías comentar, por ejemplo, con qué personajes históricos nos podemos llegar a encontrar en este libro? Bien, por supuesto, con el prócer máximo de San Juan, Domingo Fautino Sarmiento, su madre, Paula Alvarracín. Todo lo que serían aquellos personajes vinculados a la gobernación. También, Nazario Benavides, por ejemplo, que fue más de 20 años gobernador de la provincia. Antonino Abelastain. E incluso muchos más ancestrales, como el cacique Pismanta, la India Mariana, la difunta Correa. Fray Justo Santa María de Oro, Narciso Laprida y muchos más. Bueno, acá en pantalla tenemos un pequeño anticipo de lo que sería tu libro, que bueno, como estabas comentando recién, que lo vas a presentar esta tarde en Sala Zeta. Podemos ver algunas imágenes. Bueno, acá tenemos en pantalla a Domingo Fautino Sarmiento. Exactamente. Mirá que impresionante, a Nazario Benavides. Qué impresionante, la verdad, lo que puede llegar a crear la inteligencia artificial. ¿Cómo surge esta idea de recrear todo lo que son los personajes históricos con inteligencia artificial? Bien. Y mira, hace unos cuatro años yo tenía ganas de realizar este mismo concepto en una exposición fotográfica, pero en aquel momento obviamente no estaba la inteligencia artificial, por lo tanto necesitaba buscar actores que dieran con el físico de cada uno de estos personajes y vestirlos o ornamentar la escenografía para que se viese, digamos, con la mejor calidad posible y traer esta propuesta de nuevas imágenes en alta calidad. Porque hoy vivimos en un mundo de 4K, de HD, sin embargo, si buscamos, no sé, a Doña Paula Albarra Cine Sarmiento en Google, aparecen unas imágenes de bajísima calidad, incluso algunos tipo dibujo como Villique. Entonces, por ahí el aprendizaje o la atracción de un niño para conocer sobre la historia provincial se limita un poquito por esa falta de calidad, definición y una imagen poco atractiva. Entonces, bueno, nos propusimos crear esas imágenes allá hace unos cuatro años. Sin embargo, los resultados que obtuve no eran muy convincentes, no me terminaba de cerrar. Entonces quedó un poco en stand-by. Y bueno, precisamente con el advenimiento de la inteligencia artificial, ahora a inicios de año, explotó todo. Es como que alguien desbloqueó una nueva tecnología, apretó el botón, activar inteligencia artificial y se empezaron a lograr cosas fantásticas. Y bueno, así fue como pude reflotar ese proyecto. Y hoy muy contento porque es el fruto de mucho trabajo, porque había que investigar mucho acerca de esta nueva herramienta, la inteligencia artificial. Yo tengo una pregunta, Sebastián, porque como estabas comentando recién, las imágenes que se ven en internet, por lo general, de las personas, estos próceres, vamos a decirlo así, por lo general, como estabas diciendo recién, están o más pixeladas, o están más similares a un dibujo y demás. Y hasta incluso en muchas ocasiones nos encontramos con que no tienen tanto color estas imágenes. ¿Cómo ha sido tu trabajo también en la recreación de todos estos colores para plasmarlos en estas imágenes? Bien. Mira, la tecnología, el software que se utiliza se llama Meet Journey. Es una aplicación que está en fase beta, es decir, que no está totalmente terminada y que comete muchos errores. Es decir, para poder lograr estas imágenes, finalmente tuve que estar muchas horas de postproducción editando en Photoshop. Para esos ajustes de color, de tamaño, proporciones, no sé, por ejemplo, hay una imagen de la India Mariana que está señalando junto a unos niños y ella siempre estaba con un perrito. El perrito, la inteligencia artificial me lo daba con cinco patas. Ah, mira. Cinco patas, y bueno, ese tipo de cosas, o no sé, los ojos viscos, las manos larguísimas, los dedos, un montón de errores que, como está en fase beta, se entiende por esta etapa temprana de desarrollo. Entonces, hubo que hacer mucho trabajo manual y, bueno, con contraste, brillos, luces altas, sombras, saturación, desaturación, se fue logrando estas imágenes que, bueno, estoy súper contento de haberlas logrado. Claro, bueno, vamos también a comentarle a la gente que nos está viendo que Sebastián también está muy relacionado a lo que son los distintos cursos de fotografía y por eso también la tenés re clara con todo esto hace años que viene con estos cursos y también se implementa mucho este tema de lo que son, aparte de las imágenes, también lo que son colores y demás. ¿Nos puedas comentar un poquito? Exacto. Muy, muy acertada tu pregunta porque precisamente a la inteligencia artificial se le indica a través de lo que se llama un PROMP. Un PROMP es una indicación de lo que debe dar como respuesta a la inteligencia artificial. Para eso me sirvieron mucho los conocimientos técnicos de fotografía porque para realizar las imágenes yo debía colocar qué tipo de plano quería, qué cámara usar, qué velocidad de obturación, qué diafragma, qué tipo de lente, la profundidad de campo, es decir, un montón de conceptos que me daban precisamente lo que yo tenía en la cabeza, cómo lo quería. La iluminación, el aspecto cinematográfico, la calidad, el detalle, todo eso se logra a través de la creación de un PROMP bien específico. La verdad que el logro tan bueno, tan lindo, una herramienta que incluso se le puede decir que mucha gente le tenía un poco en incertidumbre, un poquito de miedo, incluso se podría decir, todos estos avances tecnológicos y que los puedas utilizar como herramienta para lograr esto es impresionante. La verdad que te felicito, Seba. Así es, muchas gracias. La verdad, muy bueno. Bueno, en lo que estábamos diciendo recién, también retomo esto, lo de los cursos. ¿Querés comentar un poquito para que puedan llegar a acudir a vos también por preguntas con respecto a esto? Porque nosotros ahora estamos comentando sobre la inteligencia artificial netamente, pero estabas también ampliándonos que está todo relacionado, está todo vinculado. Que no es una cuestión de decir, bueno, saco la foto con un celular y ya está automáticamente la inteligencia artificial, hace de las suyas. Sino que hay que tener mayores conocimientos también en distintos campos, sobre todo como lo que estabas diciendo recién, todo lo que está referido a la imagen, a la fotografía y demás. Incluso a la mirada artística inicial, la visión inicial para poder indicar correctamente la inteligencia artificial y cuál va a ser el motivo, que en este caso sería obviamente aportar un valor a la cultura provincial a través de imágenes en alta calidad. Para acercar de otra forma a los más pequeños, para que conozcan que también además de dibujos que son internacionales, tenemos en San Juan historias muy interesantes, porque el libro además tiene parte de textos donde explicas cada una de las historias. La verdad que fantástico, porque es una herramienta muy buena, muy muy buena para lo que es los chicos que están en edad escolar. No solamente para los niños de primaria o jardín, podemos decir, sino también para los chicos que están en secundaria, porque esto es un apoyo muy muy lindo, muy bueno y que hasta incluso se puede emprender más con lo que es la historia en San Juan precisamente. ¿Tenés planes de seguir con otro proyecto similar a esto, con la inteligencia artificial? Sí, totalmente. Esto es el primer escalón. Seguramente vamos a realizar una exposición fotográfica con cuadros grandes, para que los chicos puedan ir también de las escuelas a un museo o a una sala donde están expuestas. Y también la parte de convertir estos personajes no solamente en imágenes fijas, sino en movimiento, es decir, algo audiovisual. Fantástico. La verdad que hermoso todo lo que nos estás comentando y todo un desafío. Ahora llevarlo a lo que es movimiento es todo un desafío, me imagino. Sí, sí. Obviamente es mucho más tiempo. La tecnología en la parte audiovisual no está tan desarrollada como en imagen. Entonces, bueno, hay que investigar mucho. De todas maneras, se avanza muy rápido en esta industria. Surgió a finales del año pasado el famoso chat GPT y a partir de ese momento hasta hoy se han desarrollado más de 2.000 plugins. Los plugins son como unos extras que se le agrega a este chat y se logran resultados fantásticos. Hay inteligencia artificial para video, fotografía, sonido, contabilidad, abogados, 10.000 tipos de inteligencias que hoy pueden ayudar a cualquier persona. Y mi recomendación para todo el que nos esté escuchando es que investiguen sobre inteligencia artificial. No importa de qué estén trabajando. Es un nuevo cambio paradigmático en el que realmente va a haber un movimiento fuerte a nivel social porque lamentablemente muchos puestos de trabajo pueden ser absorbidos por la inteligencia artificial. Justo has tocado ese tema que me parece que es súper relevante que lo mencionemos ahora. ¿Qué opinás vos respecto a eso, al tema, lo que acabas de decir, a los puestos de trabajo? ¿Qué opinás al respecto? ¿Qué a lo mejor puede llegar a aportarlo? Vamos a decir lo positivo. ¿Qué es lo positivo que puede llegar a aportar la inteligencia artificial? ¿Y cómo podemos llegar a bajar un poco el pánico que llega a generar esta nueva puesta en escena de la inteligencia artificial? Sí. Hay todos unos miedos con respecto a un mundo apocalíptico tomado por las máquinas de la inteligencia artificial. Sin embargo, hay varios mitos que hay que desterrar. En este momento, la inteligencia artificial no podría tomar conciencia de sí misma y tomar sus propias decisiones. Puede aprender, pero siempre devuelve órdenes en función a las indicaciones que se le den. No, estamos todavía muy lejos de esa autoconciencia. Y por otro lado, lo que sí es más preocupante o al menos más realista es que muchos puestos de trabajo se van a perder y los grandes multimillonarios de la industria, por ejemplo, Elon Musk, habla de una renta universal. O sea, va a llegar un punto en la historia de la humanidad que la inteligencia artificial va a poder realizar cualquier actividad. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Es realmente preocupante por ese lado y en el lado positivo es que puede potenciar mucho nuestro trabajo. Como en mi caso, yo como fotógrafo no podía realizar por sí mismo toda la producción de estas imágenes con actores y demás porque es sumamente costoso, mucho tiempo, una inversión económica grande y de esta forma lo pude lograr y generar este aporte social. Entonces, por ese lado sí está bueno en agilizar algunas tareas, pero lo que es realmente un desafío para toda la sociedad es cómo podemos generar nuevos puestos de trabajo con la inteligencia artificial incluso. Porque bueno, también a veces quita puestos, pero también genera. Yo, por ejemplo, para hacer el libro tuve que contratar una imprenta, un diseñador, comprar los materiales y se mueve la economía también en ese sentido. Bien, bueno, muchísimas gracias, Eva. La verdad que ha sido un placer que nos acompañes en esta oportunidad y nos puedas sacar muchas dudas que teníamos, incluso no solamente nosotros, y también esperamos que toda la gente que nos está viendo del otro lado y las personas que nos están escuchando también a través de la radio. Les comentamos que nos ha estado acompañando Sebastián de la Colina, fotógrafo, que también va a presentar esta tarde en Sala Z, su libro que hace referencia a los personajes históricos y es una nueva forma de verlos a los personajes históricos de San Juan, precisamente. Una nueva forma con lo que sería la aplicación de la inteligencia artificial. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y esperamos que en otra ocasión también nos puedas volver a acompañar, sobre todo con las nuevas presentaciones también de tus proyectos que vienen. Será un placer. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.